¿Qué tal? Hoy es martes de Update y tenemos noticias interesantes en el mundo de la tecnología. Motorola Edge 50 Ultra ya está a la venta en México, incluye motobots de regalo, te recuerdo, especificaciones y te doy el precio. De Motorola también hay lanzamiento confirmado, la semana que entra lanzamiento global, vienen sus nuevos teléfonos plegables, presumiblemente Motorola Razr 50 Ultra y Motorola Razr 50. Vamos a hablar del Galaxy Watch FE, el Fan Edition que ya está en México, te cuento características y precios y hay filtraciones de lo que podríamos ver en el siguiente unpack, detalles del Galaxy Z Fold 6, del Galaxy Z Flip 6, del Galaxy Watch Ultra, tan mencionado Galaxy Watch Ultra y vamos a hablar también de una filtración interesante del Galaxy Ring. Adobe, Adobe le va a caer el chagüizle porque están demandados por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a hablar también de TikTok que lanzó una nueva tecnología con inteligencia artificial para crear avatares para los creadores de contenido. Se vienen cosas bien interesantes que dan un poquito de miedo y finalmente te voy a contar de lo que podría ser de las predicciones que hay para el Apple Watch de décima generación, el Apple Watch 10 y de la mala, mala, mala suerte que tiene Realme. Yo soy Benja Ortega y con esto iniciamos la actualización. Pues el Motorola H50 Ultra ya está en México, hay que recordar que se presentó en abril pasado en Tulum como lanzamiento global y es un teléfono que tiene características interesantes y que desde mi punto de vista llega con una buena relación costo-beneficio. Te recuerdo cuáles son sus especificaciones. Cuenta con una pantalla Pi OLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K resolución Super HD de 2712 x 1220 pixeles. Esta pantalla tiene 144 Hz en la tasa de refresco y está protegida por Gorilla Glass Victus. Esta pantalla reproduce más de mil millones de colores y tiene sensor de huellas integrado y toda la experiencia multimedia que el teléfono ofrece se complementa con la certificación Dolby Atmos para la parte del audio y con dos altavoces para que este teléfono ofrezca sonido estéreo. El diseño es delgado, es un teléfono que se ve muy elegante y me gusta que Motorola trajo de vuelta la madera pues una de las versiones que llega a México tiene fibra de madera natural y la cereza en el pastel es que tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo así que lo puedes sumergir sin ningún problema y además la pantalla como ya les dije está protegida por Gorilla Glass Victus. Este teléfono tiene cámara triple con dos sensores de 50 megapíxeles, uno acoplado a una lente gran angular el otro a una ultra gran angular que además tiene la función de macro y finalmente tenemos una lente telefoto con sensor de 64 megapíxeles, zoom óptico de 3x y zoom digital de hasta 100x cosas que muchos usuarios le han pedido a Motorola desde hace mucho tiempo están presentes en este teléfono. La cámara selfie es de 50 megapíxeles y en el apartado de batería cosa de la cual se han quejado mucho en los TikTok y Reels que hice de este teléfono tenemos una batería de 4500 miliamperes con carga rápida de 125 watts conectado con cable y carga rápida inalámbrica de 50 watts. Bajo la carcasa este teléfono tiene el procesador Snapdragon 8S Generación 3 es uno de los más recientes presentados por Qualcomm y se acompaña ni más ni menos que de 12 GB de memoria RAM y de 512 GB de almacenamiento me parece un paquete súper completo y bueno el precio ya a la venta en México ya disponible $19,999 pesos y mucho ojo si lo compras en motorola.com.mx en las tiendas físicas de Motorola o en los kioscos de la marca en los centros comerciales te llevarás de regalo unos auriculares Motobots que también fueron presentados recientemente dime en los comentarios qué opinas de las características de este teléfono comparándolo con su precio. Y en su cuenta de X antes Twitter Motorola Estados Unidos confirmó que tendrá evento el siguiente martes 25 de junio y por lo que se puede ver conoceremos la nueva generación de sus teléfonos plegables los Motorola Razr que presumiblemente serán Motorola Razr 50 y Motorola Razr 50 Ultra. En el caso de la versión Ultra no se esperan muchos cambios en cuanto a diseño se mantendrá la pantalla interna de 6.9 pulgadas con resolución Full HD Plus se mantendrá la pantalla externa muy funcional por cierto de 3.6 pulgadas. El mayor cambio en este teléfono vendrá en el interior en el apartado del chipset donde se habla de que este teléfono tendrá el chipset Snapdragon 8S generación 3 con lo cual logrará mantener un buen equilibrio entre desempeño y precio. Donde parece ser que habrá cambios más interesantes es en la versión normal en el Razr 50 secas en el que además de mantener su pantalla interior de 6.9 pulgadas ahora se habla de que la pantalla exterior pasará de las 1.5 pulgadas a las 3.6 pulgadas para darle más funcionalidad a los usuarios. No habrá más que, no queda más que esperar a la semana que entra a ver qué es lo que presenta Motorola y por supuesto aquí les tendremos noticias. Bueno, como lo venimos comentando desde hace algunas semanas sí, sí existe un Galaxy Watch FE, un Fan Edition estas versiones recuerden que son generalmente más accesibles en comparación con las versiones regulares tanto de smartphones como ahora de relojes y por supuesto también de tabletas llegan a un tamaño de 40 milímetros y en tres colores, negro, oro, rosa y plateado y hay un detalle porque también estrena un nuevo modelo de correas que tiene unas costuras que vienen en color azul y color naranja esta pantalla además viene protegida por cristal de zafiro así que es más resistente al tema de los rayones y bueno, como sus hermanos mayores puede monitorear el sueño puede monitorear la frecuencia cardíaca y de hecho tiene algunas funciones adicionales que te permiten estar más al pendiente en este dato importante para la salud como alertarte si hay una variación importante o anormal en tu ritmo cardíaco o en tu ritmo de respiración es compatible con más de 100 modos de ejercicio y tiene de hecho un análisis avanzado de carrera en el cual se incluye una zona de frecuencia cardíaca personalizada para que lleves el ejercicio de verdad a otro nivel también incluye la función de composición corporal esta es muy útil si estás llevando un régimen alimenticio si estás a dieta y quieres ir viendo cómo vas avanzando y cómo se van moviendo tus niveles para estar en un nivel saludable además si lo utilizas con un teléfono Galaxy accedes a funciones como la posibilidad de usar la función Find My Galaxy o Encontrar Mi Galaxy y tienes un control un tanto más profundo de la cámara es decir, no solamente puedes tomar fotografías a través del reloj también puedes cambiar el ángulo de visión o incluso hacer zoom este teléfono tiene certificación IP68 contra agua y polvo puede sumergirse hasta 50 metros por si haces nada un poco más clavado y tiene la certificación militar STD-810H así que en tema de protección con cristal de zafiro y resistencia al agua y esta certificación militar si le das un uso un tanto más rudo no vas a tener ningún problema este reloj estará disponible a partir de julio y su precio será de $3,999 pesos y bueno, como también hemos comentado desde hace algunas semanas cada vez está más cerca el Galaxy Unpacked que aparentemente será en la ciudad de París a principios del mes de julio aunque aún no hay nada confirmado lo que sí es que conforme se acerca esta fecha pues hay cada vez más información más rumores y más filtraciones sobre lo que ya sabemos que Samsung va a presentar en este Unpacked ¿qué es lo que toca? por supuesto, actualización de sus teléfonos plegables actualización de sus wearables y el tan esperado lanzamiento del Galaxy Ring el nuevo anillo wearable que te podrá medir pues un montón de cosas en el cuerpo vamos a empezar con lo que se dice del Galaxy Z Flip 6 hay actualizaciones importantes no tanto en el diseño pero sí en componentes como la cámara que pasará según la información de tener dos sensores de 12 megapíxeles a tener dos sensores de 50 megapíxeles bajo la carcasa se espera que el teléfono actualice su chipset para estar parejo con el Galaxy S24 Ultra entonces tendremos y es así el procesador Snapdragon 8 Generación 3 4 Galaxy que le dará pues obviamente mucho poder de procesamiento y en el apartado de batería también hay información se habla de que pasaría de tener una batería de 3,700 mAh a una de 4,000 mAh bueno y seguimos con el Galaxy Ring este wearable que Samsung mostró de una probadita en el Unpacked de Enero en donde presentó la serie Galaxy S24 después lo vimos ya en vivo pero a través de unas vitrinas por ahí tengo un video en el canal de TikTok en el Mobile World Congress en Barcelona y finalmente se espera que sea presentado ya de forma oficial y que digan fecha de lanzamiento cuando la gente lo va a poder tener en el dedo en este Unpacked que será en el verano ¿qué es lo que sabemos ahora del Galaxy Ring? pues muy sencillo la forma en la que se va a cargar desde que conocimos el reloj pues se veía que tenía por ahí un par de pines para recibir carga inalámbrica en la parte interior ahora pues se filtró esta imagen en donde pues sí como todo mundo esperábamos como se ha visto en otros anillos inteligentes pues simplemente el anillo tendrá que ser colocado dentro de su estuche en un case para que se cargue lo que llama la atención de esta imagen es que tanto el case como el anillo tienen por ahí una rayita de color naranja no se sabe si está pintada o si es un LED indicador para que puedas alinearlo de forma correcta al cargador y de esa forma te des cuenta que el anillo está colocado de la forma correcta y se cargue como debe de ser bueno y pasamos al Galaxy Z Fold 6 el filtrador Ice Universe mostró estas imágenes en su cuenta de X en donde podemos ver cambios importantes en el diseño del Z Fold 6 como puedes ver tiene tanto las esquinas como la parte del marco más cuadrado ya no tiene esquinas redondeadas y el marco es más planito esto podría traducirse en un teléfono un tanto más delgado y una cosa muy importante es que esa cuadratura en el lado izquierdo disimula o esconde de mejor forma el mecanismo de bisagra que permite desplegar y plegar la pantalla otro cambio muy importante que los usuarios han estado pidiendo a gritos es ahí lo estás viendo en la imagen una comparación entre este Domi del Galaxy Z Fold 6 comparado con un Z Fold 5 y puedes ver que la pantalla exterior es más ancha esto pues permitirá sacarle más provecho a esta pantalla porque con este teléfono lo que pasa es que o tienes una pantalla muy delgadita cuando usas solo la exterior para poder escribir es un tanto incómodo o tienes una pantalla muy grande cuando está desplegado y entonces tienes que utilizarlo con las dos manos cambios en el módulo de la cámara pequeños pero significativos se ve un poco más integrada aparentemente estos anillos que rodeaban las lentes ahora ya no estarán con lo cual pues le da un look un tanto sí más integrado y finalmente pues hay más filtraciones de lo que sería el Galaxy Watch Ultra estas nuevas imágenes mantienen este diseño un tanto raro con la pantalla redonda pero enmarcada en un bisel un tanto más cuadrado lo que llama ahora la atención es que podemos ver dos colores uno con el bisel y la pantalla más en color plateado con extensible blanco y otro con colores más hacia el Space Gray hacia el gris espacial con extensible color negro y ahí estás viendo además que este botón central que podría funcionar como una corona digital incluso con movimiento ahora es de color naranja y bueno pues no queda más que esperar a ver cuándo se confirma el Galaxy Unpack y finalmente qué es lo que presenta Samsung en este evento pues a la banda de Adobe le cayó el chagüisle y el Departamento de Justicia de Estados Unidos les puso una demanda por dos razones principalmente la primera de ellas por ocultar tarifas costosas y la segunda por dificultar el proceso de cancelación de suscripción a sus servicios yo la neta es que desde 2012 cuando pasaron de este modelo en donde comprabas el software con la licencia de forma perpetua a un modelo de suscripción me ardí y dejé de utilizar sus programas ni Photoshop ni Premiere ni nada y bueno esto es lo que tienes que saber sobre esta demanda las cosas más importantes bueno a ver lo más importante que tienen que saber es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está demandando Adobe porque dice que obliga a los usuarios a meterse o a suscribirse a su plan más lucrativo de este nuevo modelo de negocio que tienen pero que oculta ciertos detalles como por ejemplo en las famosas letras chiquitas pues no te dice que si contratas el plan por un año y lo quieres cancelar antes pues hay una cuota o un pago que tienes que hacer por cancelación anticipada y que todo este tipo de información está oculta o en hipervínculos o en cuadros de texto a los que los usuarios pues les cuesta mucho trabajo llegar otro punto súper importante que está presente en la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que según el escrito pues Adobe hace que el proceso de cancelación del servicio o de la suscripción sea verdaderamente cansado y complicado no sólo cuando intentas hacerlo en una computadora en donde te manda diferentes páginas hay ventanas emergentes a las que tienes que poner atención y de repente se bloquean sino que esta complicación también se traslada a cuando haces un chat o tienes una llamada en vivo con algún ejecutivo y no se puede cancelar o las llamadas se desconectan o el chat se desconecta y entonces tienes que volver a iniciar el proceso y es muy difícil muy difícil cancelar las suscripciones de forma que pues el usuario lo que termina haciendo es decir ya volar lo sigo pagando y desiste la idea de cancelar lo cual son malas prácticas señores y bueno esto afecta obviamente a los consumidores es parte importante del escrito en la demanda del departamento de justicia alegando que pues te obligan a suscribirte pero lo hacen de forma poco transparente en donde pues tú no sabes que hay una que hay una cuota de cancelación entonces una parte es esta complicación para cancelarla y otra parte es que se te oculta que si cancelas de forma anticipada se te va a imponer un pago importante así como de pronto lo hace Telcel con sus planes de pospago y entonces esto afecta directamente a los consumidores y si los consumidores no nos zafamos de estas malas prácticas pues tampoco los ejecutivos de Adobe porque la demanda además está señalando a dos ejecutivos importantes de esta compañía específicamente a Maninder Sony vicepresidente senior de ventas y marketing digital y también a David Watuani si es que así se pronuncia Watuani presidente del negocio de medios digitales de la compañía a quienes se les acusa de dirigir controlar o participar en las prácticas de Adobe que están siendo cuestionadas por el gobierno estadounidense bueno y es que esta controversia de alguna manera ya tiene algo de historia fue en 2012 cuando Adobe decidió cambiar su modelo de negocio y pasar de vender software con licencias perpetuas en donde tú pagabas y tenías derecho a las actualizaciones a un modelo de negocio de suscripción en donde pues generó muchísima muchísima frustración en sus usuarios yo de plano dejé de usarlos y bueno tú dime en los comentarios si te molestó no este cambio de modelo de negocio si pagabas la suscripción y has tratado de cancelarla y te ha costado trabajo cuéntame cómo ha sido tu experiencia con Adobe a partir de este cambio y bueno TikTok está lanzando una nueva herramienta que por un lado hay que miedo y por otro lado hay que padre resulta que ahora los creadores de contenido y las empresas podrán utilizar avatares creados con inteligencia artificial habrá dos tipos uno son avatares genéricos para los cuales TikTok contrató actores para generar avatares a su imagen y semejanza de diferentes nacionalidades de diferentes etnias para que no haya bronca con el origen de las personas las compañías que así lo quieran pues podrán pagar para utilizar estos avatares y crear contenido los avatares personalizados y todo esto es con una herramienta que se llama Symfony podrán creador de contenido creas tu avatar le das tu voz a tu imagen y semejanza y esto te ayudará por ejemplo a llegar a muchos más audiencias de otros países de otras latitudes porque se une con una herramienta que se llama Symfony AI Dubbing o doblaje con inteligencia artificial Symfony esto quiere decir que si yo tengo mi avatar o yo hago un video en español para mi cuenta de TikTok con inteligencia artificial y con 10 idiomas y dialectos entre los cuales están francés español coreano portugués y alemán pues de forma automática va a transcribir a generar un video nuevo y a ponerle audio con mi voz pero en otro idioma entonces yo puedo tener una cuenta de TikTok que vaya a dirigir a alemanes por ejemplo por supuesto parte de lo interesante es que todos los videos que se realicen con estos avatares van a estar etiquetados para brindar transparencia a los espectadores y no quiero me urge que me digas en los comentarios que opinas de esto ya casi terminamos y vamos con predicciones de lo que podría ser el Apple Watch 10 y es que de entrada vale la pena decir que el primer Apple Watch se presentó en 2014 estamos en 2024 eso quiere decir que van a ser los 10 años del Apple Watch ¿qué pasó en 2017 cuando fueron los 10 años del iPhone? conocimos el iPhone 10 o el iPhone X como muchas personas le decían por lo cual ahora se predice se rumora se quiere se ansía que llegue un Apple Watch X o un Apple Watch 10 con un cambio significativo en el diseño Mark Gurman uno de los filtradores o predictores más acertados en cuestiones de Apple dice que este nuevo reloj inteligente será mucho más delgado en comparación con las versiones actuales y que también será mucho más ligero además dice que tendrá un nuevo sistema de acoplamiento magnético para las correas lo cual pues también quiere decir que tus correas anteriores ya no van a funcionar con el nuevo Apple Watch Ming-Chi Kuo analista chino que también es súper acertado para predecir coincide con el tema de la delgadez pero añade que el nuevo Apple Watch de décima generación o el Apple Watch X podría ser más grande en el apartado de pantalla pasando de 41 y 45 milímetros en el tamaño de pantalla a 45 y 49 milímetros para las dos versiones el de 49 milímetros pues sería ya el mismo tamaño del Apple Watch Ultra por otro lado vale la pena resaltar que en sus inicios pues los primeros Apple Watch tenían pantallas de 38 y de 42 milímetros así que pues hay que esperar hay que esperar a ver qué pasa con el Apple Watch finalmente Bloomberg dice que habrá dos nuevas funciones en el reloj inteligente de Apple uno sería para medir la presión arterial que es una función que Apple siempre ha querido meter en el rock pero no lo había logrado se dice que este es el año y la segunda sería una función para poder detectar y alertar a personas que padecen apnea de sueño entonces ya veremos si el Apple Watch X o Apple Watch 10 llega el próximo septiembre en el evento de la marca de la manzana previo al otoño ok pues este jueves este jueves 20 de junio hay lanzamiento también de parte de Realme me mandaron esa carcasita con la es la primera carcasa de la serie Realme GT está bonita la verdad y bueno presentarán la nueva serie Realme GT 6 pero Realme tiene mala suerte porque en su cuenta de X para España pues anunciaron que un cargamento entero del Realme GT 6 uña se lo robaron no van a llegar los teléfonos a España entonces pues se están disculpando porque todas las actividades que tenían previstas para iniciar inmediatamente después de que terminara el evento de lanzamiento en sus diferentes tiendas y con diferentes actividades pues no van a poder realizarse en España así que tíos a los que vivían en España y querían ver este teléfono lo lamento van a tener que esperar porque Realme dice que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para recuperar estos teléfonos robados pues ninguno dio frutos así que ya alguien podrá venderse Realme GT 6 varas si eso pasa ya saben de dónde vienen se esperan características interesantes para este teléfono que generalmente es un teléfono que tiene muy buena relación costo-beneficio se habla de una pantalla con brillo o con picos de brillo de hasta 6,000 nits con 120 hertz en la tasa de refresco con procesador Snapdragon 7 plus generación 3 este para el GT 6 normal todavía hay que ver si va a haber un GT 6 Pro que es el que tiene más power hablamos de batería de 5,500 miliamperes con carga rápida de 120 watts y bueno este procesador Snapdragon 7 plus generación 3 vendría acompañado de versiones con 8 o 12 gigas de memoria RAM y con versiones de 128 256 o 512 gigas de almacenamiento y bueno pues mala pata les comieron el mandado les robaron el cargamento y ahora el Realme GT 6 va a tardar un poco más en llegar a España ya estás actualizado estas son las noticias más importantes de tecnología de la semana yo soy Benjo Ortega y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!